Salmo 89 Oración pidiendo sabiduría para superar los obstáculos en la vida Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente en generación y generación haré notoria tu verdad con mi boca Porque dije para siempre será edificada misericordia en los cielos en ellos afirmarás tu verdad Y si alianza con mi escogido juré a David mi siervo diciendo para siempre confirmaré tu simiente Y edificaré tu trono por todas las generaciones y celebrarán los cielos tu maravilla Oh Señor tu verdad también en la congregación de los santos Porque quien en los cielos se igualará con el Señor Quien será semejante al Señor entre los hijos de los poderosos Dios derribe en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos sus alrededores Oh Señor Dios de los ejércitos Quien como tú fuerte ya rodeado de tu verdad Tú dominas sobre la soberbia del mar Cuando se levantan sus ondas Tú las sosiegas Tú quebrantaste a Ejito como a un muerto Con el brazo de tu fortaleza esparciste a tus enemigos Tuyos son los cielos Tuya también la tierra El mundo y su plenitud Tú lo fundaste Al alquilón y al austro Tú los creaste El tabor y el hermón en tu nombre cantarán Tuyo es el brazo con valentía Fuerte es tu mano Ensalzada tu diestra Justicia y juicio son la compostura de tu trono Misericordia y verdad Van delante de tu rostro Dichoso el pueblo que sabe jubilar Andarán oh Señor a la luz de tu rostro En tu nombre se alegrarán cada día Y en tu justicia se ensalzarán Porque tú eres la gloria de su fortaleza Y por tu buena voluntad ensalzarás nuestro cuerno Porque el Señor es nuestro escudo Y nuestro rey es el santo de Israel Entonces hablaste el visión a tu santo Y dijiste Yo he puesto el socorro sobre uno que es valiente He ensalzado un escogido de mi pueblo Alé a David mi siervo Lo ungí con el aceite de mi santidad Que mi mano será firme como él Mi brazo también lo fortificará No lo sujetará enemigo Ni hijo de iniquidad lo quebrantará Mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos Y heriré a sus aborrecedores Y mi verdad y mi misericordia serán con él Y en mi nombre será el salsado su cuerno Asimismo pondré su mano en el mar Y en los ríos su diestra Él me llamará Mi padre eres tú mi Dios Y la roca de mi salud Yo también le pondré por primogénito Alto sobre los reyes de la tierra Para siempre le conservaré mi misericordia Y mi alianza será firme con él Y pondré su simiente para siempre Y su trono como los días de los cielos Si dejaren sus hijos mi ley Y no anduvieren mis juicios Si profanaren mis estatutos Y no guardaren mis mandamientos Entonces visitaré con vara su rebelión Y con azotes sus iniquidades Mas no quitaré de él mi misericordia Ni falsearé mi verdad No profanaré mi pacto Ni mudaré lo que ha salido de mis labios Una vez he jurado por mi santidad No mentiré a David Su simiente será para siempre Y su trono como el sol delante de mí Como la luna será firme para siempre Y como un testigo fiel en el cielo Mas tú desechaste Y menospreciaste a tu ungido Y te has airado con él Rompiste el pacto de tu siervo Has profanado su corona hasta la tierra Aportilaste todos sus vallados Has quebrantado sus fortalezas Los saquean todos los que pasaron por el camino Es oprobrio a sus vecinos Has asalzado la diestra de sus enemigos Has alegrado a todos sus adversarios Embotaste a sí mismo el filo de su espada Y no lo levantaste en la batalla Hiciste cesar su claridad Y echaste su trono por tierra Has acortado los días de su juventud Le has cubierto de afrenta Hasta cuando oh Señor Te esconderás para siempre Arderá para siempre tu ira como el fuego Acuérdate de cuán corto sea mi tiempo Porque creaste sujetos A vanidad de a todos los hijos del hombre Que hombre vivirá y no verá muerte Librará su alma del poder del sepulcro Señor ¿Dónde están tus antiguas misericordias? Has jurado a David por tu verdad Señor Acuérdate del oprobio de tus servos Oprobio que llevo yo en mi seno de muchos pueblos Porque tus enemigos oh Señor Han deshonrado Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu honredor Bendita sea el Señor para siempre Amén y Amén Amén